Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Trading for a One donde vamos a hablar sobre un nuevo libro en el que vamos a analizar Guía para Invertir de Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki se hizo muy famoso por su libro clásico Padre Rico, Padre Pobre y después de ese libro siguió escribiendo y escribiendo y escribiendo un montón de libros donde trata de tocar distintas temáticas pero siempre haciendo muchas analogías a su libro original y acá lo que nos trata de explicar en este libro son algunos tips que nos pueden servir para invertir para usar la deuda a favor nuestro, para emprender y para manejar nuestras finanzas personales así que Robert Kiyosaki, Guía para Invertir, vamos a hablar sobre esto en este video para el que no conoce, el canal de Trading for a One es un canal orientado a la capacitación bursátil con más de 300 videos para entretenerse, así que si todavía no están suscriptos cliquen ahí donde dice suscribirse en la campanita y le van a llegar notificaciones en los próximos videos nos pueden seguir en redes sociales como Instagram, como Twitter y unirse de manera gratuita al grupo de Facebook que ya somos más de 20.000 miembros, una comunidad de inversores que se van ayudando todos los días si alguno quiere adquirir el libro porque obviamente esto es un resumen y quiere leer, expandir sobre qué trata el libro en completo puede comprar el libro, el audiolibro o el ebook usando el link que les dejo abajo en la descripción a Amazon y si alguno quiere expandir y aprender conceptos prácticos, distintas técnicas de inversión análisis técnico fundamental, intradiarias, un montón de cosas puede acá donde está la flecha les dejo el link a la web de Trading for a One donde hay distintos cursos que van saliendo online en vivo todos los meses ahora sí vamos con lo que nos trae en este video que es analizar el libro y vamos a analizar algunos de los conceptos principales que nos deja este libro de la manera más didáctica y práctica posible una de las cosas importantes que nos dicen, bueno, tenemos que crear activos que compren otros activos siempre se trata de hablar de que una forma de hacer crecer el patrimonio de invertir y de justamente acumular capital en largo plazo es en vez de comprar bienes y gastar plata básicamente en productos hay que tratar de comprar activos activos que generen cash flow, que generen generación de efectivo eso es lo que muchos libros de finanzas personales hacen foco y este no es la excepción, así que nos dice que compremos activos que generen generación de dinero pero está bueno la manera en que lo analiza porque dice, compara la vida de él, su padre rico por así decirlo y el padre pobre, estamos acá al tío rico y el macpato tradicional donde nos dice, bueno, este es el, por así decirlo, el rico que compra activos usando la empresa entonces lo que hace una comparación es cómo es la compra de activos a través de una empresa o cómo es la compra de activos a través de nuestros ahorros o sea, las personas normales, como casi todos nosotros tenemos, trabajamos, ahorramos y con lo que nos queda de los ahorros tratamos de comprar algún activo en el largo plazo ¿qué hacen los que tienen algún tipo de empresa de emprendimiento o algún tipo de entidad societaria por así decirlo? en vez de comprarlo, obviamente con ahorros lo que hace la empresa es, con las ganancias que genera las reinvierte, las reinvierte y eso tiene un componente de beneficio impositivo muy alto ¿por qué? porque, piensen un poco en la mayoría de los países se graba el ingreso el ingreso bruto la facturación que cada uno de ustedes genera de manera anual y paga un impuesto sobre eso entonces, no importa si en el bolsillo te quedan al final del año, no sé mil dólares, dos mil dólares cincuenta mil dólares o lo que sea pero si vos ganaste durante el año cien mil dólares vas a pagar impuestos por el total en la mayoría de los casos obviamente depende de cada país pero, lo que pasa con las empresas es que, en realidad lo que termina pasando es las empresas tienen ganancias que esas ganancias las reinvierten o sea, imagínense una empresa automotriz que quiere comprar un nuevo depósito entonces, genera de ganancia cincuenta millones de dólares y veinte millones de dólares lo gasta en comprar un nuevo depósito esos veinte millones de dólares en realidad no los saca de su ahorro por así decirlo sino los saca de su ganancia y como la ganancia es menor el impuesto que termina pagando porque el principal impuesto que pagan las empresas se llama impuesto a las ganancias entonces, si las ganancias son menores porque justamente reinvirtió la plata y no generó ganancias pagan menos impuesto que cualquier mortal de todos nosotros entonces, tiene un gran beneficio impositivo comprar activos a través de una empresa en comparación con comprarlos directamente nosotros mismos y a su vez tiene un componente de cobertura porque, no sé si sabían pero una de las principales características de una sociedad anónima es que está compuesta por varios socios y responde en frente a un problema con el capital invertido no con sus bienes personales sino con los bienes de la empresa entonces, el patrimonio personal de cada uno de los socios está más protegido que si fuera que invertirían directamente como personas se llama personas físicas personas comunes como todos nosotros entonces, tiene dos beneficios bastante importantes uno es la parte impositiva porque paga menos bienes paga menos impuesto a las ganancias porque generan menos ganancias porque en vez de básicamente retirar las ganancias las reinvierten en un activo y a su vez están más protegidos porque frente a un problema responden con los activos de la empresa y no con los propios así que está muy buena esta perspectiva que hace Kiyosaki vamos con la segunda parte recuerden que hay un sorteo vigente con todos los análisis de libros este no es la excepción si dejan un comentario cualquier comentario que sea y cuantos más comentarios dejan mejor más probabilidades tienen de salir elegidos por el algoritmo que eligen los ganadores ya sea tanto este video como los videos anteriores cuando lleguemos a los 40.000 suscriptores vamos a elegir un ganador por sorteo pueden ganar hasta dos cursos gratuitos y después cuando pasemos los 40.000 vamos ampliando a distintos objetivos así que acuérdense de dejar un comentario ya sea en este video o en los videos anteriores y obviamente dejar un like si les gustó el video compártanlo con todas esas personas que quizá quieren mejorar quieren ahorrar pero no saben cómo quizá esta serie de libros les puede ayudar para arrancar a ahorrar y luego invertir nos dice que hagamos mucho foco en las 3 E por así decirlo la educación la experiencia y el efectivo ¿a qué nos referimos con esto? la educación es base para todo pero la educación no tanto la teórica o sea está hermoso ir a la facultad uno puede ir a la facultad al colegio al secundario o donde sea pero no hace falta hoy en día incluso hay muchísimas formas de aprender y más con los medios digitales incluso ustedes están aprendiendo con este video y es gratis y así hay muchísima información en internet cursos baratos hay de todo y uno lo puede hacer desde el celular cuando está viajando en su casa en los tiempos libres entonces tenemos que tratar de aprovechar todas estas nuevas herramientas que nos da la tecnología para apalancarnos educarnos y con eso tratar de mejorar nosotros en el largo plazo nos hace un foco en que tratemos de aprender cómo funcionan las empresas cómo genera ganancias una empresa cómo hace para vender los productos para fabricarlos meternos a leer un poco de balances porque si queremos invertir luego tenemos que entender cómo funciona todo este mundo de la economía y las empresas al menos lo más básico posible para que obviamente podamos elegir aquellas inversiones que tengan un mayor potencial en el largo plazo y después como siempre dice en la cancha se ven se ven los pingos dicen pero en realidad es como si uno puede estudiar todo lo que quiera en la facultad donde sea pero si no lo lleva a la práctica si no hace experiencia es difícil por eso es importantísimo la parte de la experiencia y lo que hace a donde hace el foco Kiyosaki es que uno tiene que tratar de emprender hacer algo que le guste a uno que le vea un potencial de que pueda vender algo lo que sea un servicio un producto lo que sea que se les ocurra se les ocurra llevarlo a la práctica ¿por qué? porque tenemos que empezar a circular en este camino virtuoso que se llama la mejora continua uno crea algo crea un producto un servicio una idea de negocio después obviamente va a tener problemas va a tener errores se va a equivocar y va a aprender en ese proceso una vieja jefa de un viejo trabajo me decía que lo importante no es equivocarse sino equivocarse dos veces en lo mismo o sea equivocarse es normal es natural y está bien que pase el problema es que tenemos que aprender de esos errores para así la próxima vez que nos cruzamos con la misma piedra tratemos sepamos cómo pasarla y sobrevivir a ese problema pasar al siguiente problema y así ir mejorando incluso en todo tipo de rondas de financiamiento donde hay aceleradoras que prestan plata a los emprendimientos preguntan si tuviste un emprendimiento anteriormente ¿cómo te fue? porque muchas veces la mayoría de todas las personas emprendedores millonarios lo que sea no es la primera idea la que le va bien sino que fueron haciendo un proceso de aprendizaje crecimiento a lo largo de su vida entonces está muy bueno este foco de meterse en este círculo virtuoso la mejora continua crear equivocarse aprender y volver a empezar así hasta que vamos mejorando y con obviamente la educación que ya tuvimos o que vamos creyendo a medida que nos vamos haciendo más grandes vamos mejorando y haciéndolo cada vez crecer más grande y obviamente el último objetivo va a ser generar flujo de fondos ¿qué flujo de fondos? básicamente con lo que hagamos una idea un producto un servicio cualquier cosa vamos a generar flujo de fondo que el objetivo de eso es básicamente efectivo que lo vamos a ir invirtiendo en distinto tipo de activos ya sea en la misma emprendimiento en la misma empresa o en el mercado de capitales o donde sea y el apalancamiento positivo vamos a hablar de este punto en particular en la próxima parte apalancamiento es usar la deuda la deuda de la buena forma de la forma en que potencia los negocios vamos con eso ¿qué es el apalancamiento o la buena deuda? la deuda es considerada buena o mala según qué tipo de deuda sea en la mayoría de la gente común uno asocia deuda perdón vamos para atrás asocia deuda con algo malo que son las tarjetas de créditos acá tenemos unos principales tres enemigos Mastercard Visa y American Express casi están en todos los países y uno a veces se acostumbra a usar las tarjetas de crédito para comprar cosas que le gustaría o le gusta comprarse pero que su sueldo o su nivel de ingresos no le alcanza entonces en vez de básicamente vivir con lo que uno tiene gasta por encima de su nivel de ingreso por encima de su sueldo y siempre le está debiendo a alguien en este caso puede ser la tarjeta puede ser un banco puede ser un amigo puede ser una prestadora cualquiera pero eso sería la deuda mala acá tenemos a Homero no sé si vieron el capítulo pero es muy bueno siempre tiene ahí el Homero bueno y el Homero malo este sería el Homero malo básicamente ¿por qué? porque esto nos va destruyendo el capital y justamente en un libro anterior este es el séptimo libro que analizamos el hombre más rico de Babilonia siempre dice que hay que hacer lo opuesto hay que vivir por debajo gastar por debajo del nivel de ingreso o sea si ganamos mil gastar 900 si ganamos dos mil gastar mil ochocientos y así entonces ¿por qué? porque eso que ahorramos lo vamos invirtiendo y lo vamos a hacer crecer en el largo plazo a través del interés compuesto entonces tenemos el golf todos tenemos algo una debilidad por la que nos gusta gastar está bien que nos demos algún gusto pero siempre tenemos que tener en cuenta que si estamos gastando más de lo que ganamos tenemos un problema y lo vamos a tener en el largo plazo si no arreglamos eso todo el resto se va a caer pero tiene una pata buena lo que es la deuda ¿por qué? porque las empresas se endeudan los países se endeudan y hay países que uno tiene muy buena calidad de vida y tienen mucha deuda y uno dice ¿cómo puede ser que vivan bien o tengan buena calidad de vida y todo el tiempo deban plata? lo que van haciendo es usar la deuda tanto las empresas como los países para financiar inversiones para financiar proyectos de largo plazo porque muchas veces a uno no le da el cuero como les decía no le da la capacidad para invertir ya sea en el emprendimiento y a veces necesita recurrir a financiamiento a una línea de crédito que sea una tasa de interés baja incluso en los últimos 10 años desde la última gran crisis del 2008-2009 donde explotó toda la burbuja de las hipotecas la tasa de interés en el mundo fue bajísima cercana a cero hay países como Alemania como Japón que la tasa de interés es cero o es negativa y en países como Estados Unidos ronda el 2% o menor al 2% esto hace que las empresas se puedan financiar barato es como que vos le vayas a pedir un préstamo al banco o a la tarjeta y te lo presten la plata pero muy barata con muy poco interés entonces eso es un incentivo y hay que aprovechar quizá cuando hay beneficios a veces pasa que en distintos países le dan líneas de crédito o sea le prestan plata a las empresas si lo invierten en algo que genere algo importante que busque el país entonces muchas empresas que son vivas aprovechen esa línea de crédito piden plata incluso si tienen plata porque en vez de gastar la plata propia piden plata barata y después la devuelven con los flujos de fondo que generan esas inversiones entonces si la deuda es utilizada de manera inteligente enfocada en invertir en activos que generen más activos que generen más efectivo en el largo plazo puede ser utilizado de buena manera pero obviamente es una línea muy delgada donde a veces uno se emociona con el apalancamiento y hay que manejarlo con cuidado no es para cualquiera que más nos dice acuérdense dejar un like visiten la web de Train4E1 suscríbanse al canal no les cuesta nada ahí tienen la campanita y vamos creciendo cada vez rumbo a los 40.000 suscriptores maximizar la reinversión acá tenemos a nuestro querido amigo el osito que está mirando ahí que no le cierra a qué me refiero con esto de maximizar la reinversión está el camino tradicional cuál es el camino tradicional que no se tratan de siempre meter en el cerebro casi todo el común sería entramos a una empresa empezamos como emprendiz pasamos a analista pasamos a gerente pasamos a director ojalá todos lleguemos a ser directores pero esa es muchas veces el aspiracional de mucha gente que bueno quiere ir creciendo dentro de una empresa de una organización está bien es un camino y hay gente que es feliz con eso y está perfecto pero el camino del emprendedor y es lo que nos focaliza más Kiyosaki y demás y casi todos los libros de finanzas personales es que hay un camino alternativo que es el camino del emprendedor pero mucha gente tiene la idea de que para emprender hay que dejar el trabajo hay que dejar vos estás trabajando bajo relación de dependencia dejás el trabajo te abrís una panadería te abrís un kiosco te abrís lo que sea o algo que te apasione y qué termina pasando la mayoría de los emprendimientos en un principio fracasan o necesitan mucho capital invertir 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 y nunca ves un peso ¿por qué? porque tenés que trabajar un montón tenés que invertir plata y el negocio no se sustenta en sí mismo ¿por qué? porque está arrancando porque todavía no tiene clientes fuertes no tiene una marca fuerte lleva tiempo entonces hay una alternativa que es el camino emprendedor 2.0 por así decirlo es que uno puede seguir por el camino tradicional que es trabajar en una empresa o sea entrar como aprendiz empezar como analista y después cuando ves analista en vez de querer aspirar a crecer quedarse ahí y empezar a focalizar en lo realmente importante que es generar algo que te va a quedar a vos en el largo plazo como un emprendedor que tiene su propio emprendimiento empresa o lo que sea pero obviamente va a ser algo que probablemente te apasione más que trabajar en una empresa que te va a ir generando unos rendimientos mucho más elevados en el largo plazo en el largo plazo el principio va a ser muy duro pero por eso como es muy duro el principio hay mucha más probabilidad de éxito si uno mantiene la base que le va a permitir pagar la comida para el alquiler pagar sus gastos básicos y en el tiempo extra uno puede usarlo para emprender para después del trabajo estudiar algo después del trabajo arranca a empezar a conseguir clientes o lo que sea obviamente esta parte es muy difícil la de analista y emprendedor porque uno tiene que trabajar en el trabajo tradicional y después seguir trabajando siendo emprendedor pero esto es lo que probablemente si uno no tiene quizá una familia que lo banque diciendo una familia con mucho capital que le diga bueno no importa vos dejá de trabajar yo te presto la plata hasta que te vaya bien el emprendimiento no te preocupes bueno eso puede ser pero si no están dentro de ese grupo quizá esto sea mucho más factible en el largo plazo para ser exitoso en el largo plazo hasta que uno pueda dar el paso y decir bueno dejo el trabajo tradicional y me quedo en mi emprendimiento y le doy 100% a ese emprendimiento eso es lo que fui haciendo yo al menos en mi experiencia propia obviamente esto va a requerir tiempo energías porque que pasa uno cuando quiere crecer dentro de una empresa obviamente le van a decir bueno tiene un puesto y le van a decir mira si te cambias de puesto te pago un 20% más perfecto 20% más vas a estar feliz unos meses pero ese 20% más que significa significa si te llaman un viernes a la noche porque hay una una máquina que no funciona tenés que responder tenés que ir a la empresa tenés que trabajar un fin de semana tenés que hacer una presentación para el lunes a la mañana y bueno si es el lunes a la mañana a las 9 de la mañana cuándo la tenés que hacer y la tenés que hacer el domingo o el sábado o el lunes a las 5 de la mañana entonces obviamente no es que porque te den un 20% te van a exigir todo eso pero los gerentes uno si mira los gerentes generalmente no tienen mucho tiempo no pueden gastarlo en lo que realmente quieren y ni siquiera pueden no tienen energías ni tiempo para invertirlo quizás en un emprendimiento y se va licuando esa idea del emprender ¿por qué? porque la energía extra que uno quizás tenga en vez de focalizarlo en algo que es propio lo va focalizando en seguir creciendo dentro de la empresa que cada vez le exigen más porque obviamente están pagando más y dando más beneficios por eso es interesante esta forma de separar el camino tradicional y el camino del emprendedor y lo que nos va después si vamos generando primero que el emprendimiento sobreviva por sí mismo o sea que se autopague que las ganancias que genera sirvan para seguir haciendo correr el emprendimiento y después si uno va generando ganancias en el largo plazo el objetivo es que las reinvierta ya sea en su propio emprendimiento o en un en un tipo extra de inversión como es en un mercado la bolsa de valores o distinto tipo de inversiones entonces lo que nos dice también es que hay que tratar de reinvertir ¿en qué? en ganancias las ganancias en educación en empleados en activos que generan cash flow ya hablamos de esto de activos que generan cash flow ¿a qué me refiero con empleados? a veces uno no quiere contratar empleados pero muchas veces contratar empleados o tercerizar es una gran idea ¿por qué? porque uno tiene una cantidad limitada de horas que más de esas horas no puede trabajar y tampoco quiere estar trabajando todo el día entonces quizá contratar a una persona que le puede pagar menos obviamente que lo que nosotros gastamos lo que vale nuestra hora podríamos estar haciendo generar mayores ganancias en largo plazo obviamente la educación nunca es un gasto sino que es una inversión si está bien focalizada y ya para ir cerrando uno dice bueno pero entonces ¿cuándo arranco? arranco mañana arranco el año que viene todos los libros dicen que tenemos que arrancar ya o sea arrancar ya en el buen sentido no es que tenemos que dejar de trabajar acá como siempre digo hay que dejar el trabajo de relación a dependencia en mi opinión no en mi opinión hay que hacer las dos cosas ver si funciona porque a veces uno arranca el emprendimiento se da cuenta que mejor por ese lado no va ¿por qué? porque entramos en este círculo virtuoso donde creamos algo tratamos de aprender de que si a la gente le gusta lo que hacemos si realmente es algo que se necesita si es algo que podemos vender si vemos que no volvemos a aprendemos y volvemos a crear otra cosa ¿por qué está el X3? porque se dice que la mayoría de los emprendedores que resultan ser exitosos o con grandes emprendimientos fracasaron dos tres veces antes o sea sepamos que el camino no es fácil que tiene mucha parte positiva pero que equivocarse es parte de ese proceso y el aprendizaje es parte de ese proceso para generar un emprendimiento algo propio y generar ingresos mucho más elevados de lo que estamos acostumbrados a ganar en un sueldo tradicional porque obviamente requiere mucho más focalización más educación más trabajo pero en mi opinión vale mucho la pena vamos al final así que eso es lo que nos trae en este libro en particular este es el séptimo libro recuerden que tienen muchos más libros para analizar y vamos a seguir haciendo más videos sobre finanzas personales y inversiones pueden clicar acá en la lista de reproducción si quieren visitar la web de Trading for One clickean ahí los va a llevar a la web de Trading for One con la distinta oferta de cursos que existen y en el torito clickean y se suscriben al canal sin más acuérdense de dejar un comentario si quieren participar del solteo dejen un like y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video